Nació con sangre de rey y de té que estaba en el vientre Su madre se lo decía, hijo no serás corriente Tú vas a ser de los grandes y pesele a quien le pese De aquellas tierras cañeras, amé capas de eres actos De allá les traigo el corrido, allí nace mi relato Su madre dijo al nacer, te llamarás Jesús Castelo A los ocho años cumplidos, corre a caballos a pajar Por San Martín y la Sauceda, Tate, Bosco y Estanzuela Viene de familia humilde, derecha y muy parejera Lo llevan a tonalán, se afianza con su carrera Apoyado por Gran Yoki, Don Pedro Acevedo aprecia Suñito siempre pensaba, ser como Don Pedro era Lleguen con un saludo hasta la viñita, municipio de Ameca, Jalisco, viejo Y Puro Castro A la edad de los once años se lo llevan a jugar Allá para Mexicalistas, dos carreras fue a ganar Allí se ganó el apodo, señores, el niño de oro Hipódromo Las Américas, un hombre tiene en lo alto Ganador de tres coronas, del gran campeón de campeones Orgulloso de sus niñas, con sus tres grandes amores Hermosillo y Culiacán, Chihuahua y otros estados En los altos de Jalisco, México y Puerto Nalá La gente ya lo conoce y por ahí lo ven jugar Señores ya me despido, no sin antes mencionar Al señor Alberto Castro, tienes como su papá Patrones, cuadras y amigos y familia en general Churito siempre agradece la confianza que le da